Hoy el problema de maleza resistente está se quedando muy espalhado por toda la área arrocera brasileña y lo que estamos tratando de hacer es resgatar las buenas prácticas, cambiar los mecanismos de acción de los herbicidas, hacer en el tiempo cierto y usar el riego para complementar y finalizar el control. Y estamos usando distintos grupos químicos de acuerdo con la resistencia o con la maleza que están en las áreas. Hoy la firma en la que usted representa ha hecho una alianza o un convenio con la firma Adama, que por ahí es el iniciador de una nueva tecnología, ¿no? Nosotros trabajamos en conjunto con Adama y Reistec, que es el proveedor de la genética y de los genes de tolerancia, y Adama es el proveedor y quien desarrolla las moléculas para que nosotros tenemos una solución en una nueva forma, de manera que venga a contribuir para la sustentabilidad de la cadena productiva. Y estamos logrando bastante éxito con las dos tecnologías que tenemos casi prontas y algunas que están empezando a evoluir muy bien. Si hablamos de tecnología full page, ¿básicamente en qué consiste? Consiste en nuevas fuentes de tolerancia herbicidas del grupo inhibidor de LS, más específicamente del grupo químico de imidazolinona, pero hay una diferencia que esto puede traer una mejor tolerancia en los híbridos y también en chacras que no tienen el problema de resistencia, van a llevar más tiempo a que el nivel de resistencia se llegue a un nivel alto. El híbrido trae, por su manera de poner los genes en la tecnología, esta posibilidad que se use la tecnología por más tiempo. Tenemos que lembrar que en arroz la maleza más importante es de la misma especie del arroz y cuando ponemos una tolerancia tenemos que cuidar para no pasar esto al arroz. Entonces las tecnologías de Raystech tienen este muy buen factor que son más sostenibles. ¿Cuánto hace que vienen trabajando en la red de ensayos de ambas tecnologías? Empezamos más o menos a 5 o 6 años y a los últimos 2 años venimos intensificando y buscando una red mayor y con más seguridad para la selección. Raystech es una empresa que mucho ha trabajado la evolución de los híbridos de arroz puntualmente. ¿Cuál es la visión que tienen a futuro por parte de la compañía? Nosotros queremos traer adaptación genética, productividad, calidad de grano de acuerdo con lo que el mercado necesita. Y nuestra misión interna es desarrollar la producibilidad de los híbridos y agregarle a esto las nuevas tecnologías. Y así la visión amplia que tenemos del negocio de híbridos es que pueden agregar sustentabilidad a la cadena productiva con rendimiento, con calidad, con solución de manejo y a nosotros una manera de producir de manera estable y muy eficiente.